Ya está inaugurado y se puede visitar el nuevo mirador de Nueva York, The Age Edificio, se puede visitar y uno puede sacar la entrada en el mismo lugar o haberla sacado en forma anticipada por internet. Tiene 102 pisos, o sea 347 metros de altura. Tiene cafetería en el 101 y restaurante. Las vistas son increíbles, son vistas de 360 grados. El suelo está cristalado en una zona de 20 metros cuadrados. El ascensor los lleva hasta arriba en solo 60 segundos. A veces hay que hacer colas de más de 30 minutos. Las vistas de la ciudad y del río son increíbles. El horario en el que está abierto es desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Las tarifas en términos generales, el adulto paga 36 dólares, 34 el adulto mayor, 31 los niños. Pero hay diversos tipos de entrada, con fotos, sin fotos, con champán, sin champán. Viajar ayuda a vivir. Gracias. Gracias.